Y nuevamente Inolvidables Chicas de medianoche es el que le dije de este rodeo Con sus jeans y sus botas, con su tejana y su sombrero Robando las miradas de espectadores dentro del ruedo Provocando suspiros al caminar y con su meneo Y las chicas de rodeo están bailando Y las chicas de rodeo están gritando Y las chicas de rodeo están chiflando Y las chicas de rodeo están cantando El baile de rodeo bailan las chicas dentro del ruedo Cadenzosas movidas son provocadas por su meneo Robando las miradas de espectadores dentro del ruedo Provocando suspiros al caminar y con su meneo Y las chicas de rodeo están bailando Y las chicas de rodeo están gritando Y las chicas de rodeo están chiflando Y las chicas de rodeo están cantando El orgullo de Chihuahua es el rodeo El deporte de Chihuahua es el rodeo Y las chicas de Chihuahua están bailando Y las chicas de Chihuahua están gozando ¡Gracias! 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 Gracias.